No sabía pensar que sabía que era tu sueño No sabía que dentro de ti no iba a encontrar luz No sabía que existía música No sabía que podías tener más difíciles No sabía que día a día pasaba de largo vacío sin emoción La verdad que estaba en el aire abrazando mi corazón Y el mundo me abrazó Y el mundo se paró Y el mundo se paró Y el Dios sobre yo Tu vida entre en este amor Y el Dios sobre yo Y el Dios sobre yo No sabía que era este amor No sabía que era tu sueño No sabía que era tu sueño No sabía que era tu sueño ¡Cuándo llegaste tú! Me distoí en tus brazos, recuerdo mi soledad Me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú, el mundo se abrazó Y llegaste tú, el mundo se paró Y llegaste tú, el mundo se abrazó Y llegaste tú, una elección Y fue el momento en que todo cambió Y llegaste tú, el mundo se abrazó Y el mundo se queda en este amor Y llegaste tú, una elección Y llegaste tú, el mundo se abrazó ¿Cómo canta la gloria? Y llegaste tú, el mundo se abrazó Y cuando llegaste a mí en este amor, un día de tu, una bendición Recuerdo el momento en que todo cambió y llegaste tú Y me sorprendió y cuando llegaste a este amor, un día de tu, una bendición Y me sorprendió ¡Cuándo llegaste! ¡Cuándo llegaste! ¡Cuándo llegaste!